Queda en manos del Cabildo y Presidente la autorización de incrementos en los cobros del predial para el 2013. El director de Catastro Municipal Amir Mendoza Martín manifestó que como cada año se da la tarea de hacer las actualizaciones y ajustes en los valores catastrales de los terrenos en la isla de Cozumel, aclarando que desde hace nueve años no se hace este ajuste a valores catastrales ya que se considera no afectar a la economía de la ciudadanía en general. Dijo que en la actualidad estos ajustes deben aprobarlos el Cabildo junto con el Presidente Municipal y de ya si procede se ingresa ante el Congreso del Estado para su aprobación y posterior a ello se publica en el Diario Oficial. Que por ley, la decisión de Catastro dentro de las responsabilidades como director y lo que me faculta dentro de las acciones de Catastro es que a mí la ley me dice y el 115 constitucional también me recalca y me marca, hasta cierto punto casi me exige, que cada año se deba hacer una modificación de la tabla de valores de los precios unitarios y la construcción de los precios del municipio de Cozumel, que de hecho cada año nosotros estamos trabajando sobre lo mismo, pero hasta donde me faculta a mí la ley y yo tengo hasta cierto punto la obligación de presentarla, pero esto no quiere decir que se aplique, que tenga su vigencia mientras no se manda al Congreso y no se publique en el periódico oficial, pero a mí por ley me marca que cada año tengo que estar modificándola y actualizándola. Pero quiero hacerte una aclaración también, el hecho de que una balú suba un 40, un 50, un 100 o hasta un 200 por ciento, no quiere decir que proporcionalmente va a subir el pago del impuesto, ¿no? Eso no es así. Y déjame comentarte igual que existe un rezago de nueve años de no haber modificado la tabla de valores y que se haya enviado al Congreso para su publicación y no creo que este año sea la excepción. Estoy seguro, mientras no esté publicada en el periódico oficial no se puede dar vigencia a la tabla y te vuelvo a repetir que estoy seguro que yo dudo mucho que llegue hasta ese punto, pero ya las instancias de tesorería y el presidente municipal con su grupo de, de su equipo de trabajo de los regidores y las regidoras son los que tomaran la decisión y te vuelvo a repetir que estoy seguro que la decisión que tomen va a ser la más correcta y la más idónea por la situación que está pasando la isla. Sin embargo, Mendoza Martín añadió que debido a la situación tan austera que se vive no solo en el municipio, sino en el estado, se prevé que el cabildo y el alcalde tendrán las debidas consideraciones para no pasar ante el Congreso dichas actualizaciones para que no se afecta a la población de Cozumel. Ahora, hay muchos predios que sí se han modificado, sí se han actualizado, pero eso no tiene que ver con la modificación de la tabla que estamos haciendo. Se ha modificado porque el mismo propietario lo ha impactado, donde ha construido un poquito de más y tenemos nosotros que actualizarlo. Ese es otro de los factores en los cuales mucho. Es que subió mi predial. No, no es que haya subido, es que ha habido más construcción y yo tengo que ir actualizando todo esto. O sea, yo cada año he estado trabajando sobre esto, pero en esta ocasión sí le pedí muy atentamente al presidente municipal en turno, licenciado Aurelio Joaquín González, y él me dijo, arquitecto, lo que esté entre tus facultades y tus responsabilidades, es parte de tu trabajo y tú tienes que realizarlo o hacerlo. Pero a final de cuentas las decisiones las toman tanto el tesorero como el presidente, con todo su equipo de regidores, que de hecho te puedo asegurar que se tiene que pasar a cabildo, pero por la situación y todo lo que está sucediendo, no solo a nivel municipal, sino a nivel estatal y a nivel nacional y a nivel mundial por la recesión, la crisis económica que existe, yo creo que se tomará una decisión adecuada y pertinente para no afectar hasta cierto punto los bolsillos de la gente en cuanto al pago del impuesto predial. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.